Así va el puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68 para la primera línea del Metro de Bogotá en el frente de Trabajo 3. Iniciamos nuestro vuelo desde el costado norte de la intersección para apreciar el tramo final del grupo 1 de la troncal Transmilenio avenida 68. Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Giramos hacia la izquierda para apreciar la zona del emplazamiento de la estación 7. Recientemente estuvo una piloteadora PHC hincando pilotes en la zona donde hoy apenas vemos tierra revuelta. Brevemente quiero confirmarles que mi video previo fue grabado gracias a la colaboración de Alfonso, un seguidor y corresponsal gráfico del canal. No me autorizó a revelar su nombre sino hasta el final de la noche de ayer domingo 13 de octubre de 2024. Este vuelo se completó en la mañana de hoy lunes 14 de agosto de 2024. Al pasar sobre los puentes en sentido oriente-occidente apreciamos que de este lado los apoyos del puente sur ya están finalizando los dados o zapatas y la estructura de la viga para uno de los carros de avance empieza a formarse. Sobre la demolición del antiguo puente vemos que más de la mitad del tablero ha sido removida y empiezan ahora a demoler las vigas artesas centrales. En el extremo occidental de los apoyos del puente sur vemos que dos zapatas están en proceso de construcción, una para el aproche y la que antecede a la ubicación de los carros de avance presenta un buen avance de demolición de vigas para el puente antiguo. En este punto nos alejamos para confirmar que todos los pilotos del puente sur se encuentran fundidos, como evidencia la no presencia de maquinaria de cimentación, tampoco están los famosos tanques rojos de polímeros que asemejaban una batería antiaérea. Podemos concluir que este sector se mueve a buen ritmo al alejarnos en reversa por la zona del pulpo, llamado así por la complejidad de la interferencia de redes de servicios públicos, cada nuevo problema era un nuevo tentáculo. Les recuerdo que tanto el puente norte como el puente sur contará con tres carriles para tráfico mixto de vehículos, además de uno segregado para bicicletas. Además, el puente antiguo debió ser demolido para abrir paso a la superestructura del viaducto, que pasará seis metros más arriba de los puentes que están ahora separados, el puente norte con una curva más pronunciada y el sur un poco más recto. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.